En el anterior video que nunca vio la luz Así es como Hollywood nos engaña Estar cilligas de puro asco En donde básicamente exploraba el mapa Encontraba borracho Los autos que no se podían usar Más borrachos, caballos fantasmas Creepypasta Cuenta la leyenda Pero hoy Si cambian las cosas No haré parte 2 de My Summer Car Ya que hoy no tengo mucho tiempo Porque tengo que subir mis videos Voy a hablarles sobre algo Que me entro curiosidad Una serie que se me ocurrió a mi A mi y a mi persona mía Les quiero hablar sobre algo Que no se si a ustedes les gustaría que lo traiga Si o si lo voy a traer No dudaré en eso Voy a traer una serie Que ahí les voy a traer sorpresa Es una serie sobre Películas gamers Cagó la sorpresa ¿no? Sobre películas basadas en videojuegos O sea Reaccionar a esas películas Pero lo que Quería En este video añadir Era que si a ustedes les gustaría Que fueran videos cortos O reaccionar a la película entera Solamente que dividieran partes Eso es lo que les quería preguntar En este video Participen en los comentarios Este video lo hice por cumplir Porque Está intentando hacer un video De la parte 2 de My Summer Card Que nunca salió Grabe una hora Y fue horrendo el video Y no voy a subir Porquerías Cuando estoy en un nivel de edición Según yo bastante bien No voy a subir Cosas que bajen mi nivel En YouTube Ustedes En los comentarios Deben participar Si quieren un video largo Varias partes O un video corto En donde muestre las mejores partes De la película Bueno chicos Si ustedes no responden Yo si o si Traeré Las reacciones Pero en el formato Que yo decido Si es que nadie Participa Aprovechando el video Este video Próximamente Debo anunciarle El próximo top La parte 2 De los jueguitos Para pobres Que ya se viene Después de este video Supongo que se viene O dentro de dos videos más Estoy como nunca En el canal Espero les guste El contenido Apóyenme A subir la parte 1 De juegos tops O sea Tops de juegos Para pobres Pobres Muy pobres Tienen un PC de cartón Pero bueno Chicos Yo soy Playbox Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!